Acá estamos desde el urbanismo Caramilco Romero, punto y círculo de la base de misión La Visión de Chávez, acá en Montalbán, desde los espacios de la Gran Misión Vivienda Venezuela, dándole respuesta y dando el cumplimiento a lo que nos dice nuestro presidente Nicolás Maduro, a las víctimas de la guerra, que hoy es víctima de Venezuela completa, pues acá estamos dando la lucha y dando el cumplimiento al mandato de usted, presidente. Acá nos encontramos con los niños de la escuela de fútbol de nuestra base de misión, niños que han sido rescatados de la inactividad, gracias a que también nos ataca la pandemia mundial en la cual hoy vivimos. Estamos hoy, vamos a hacerle entrega y cumplimiento del plan Z, a través de nuestra base de misión, gracias al sistema político económico que existe por el plan planteado, para darle respuesta a nuestra población. Estoy acompañada de nuestra responsable política del Eje 2, nuestra responsable de Somos Venezuela, de nuestra base de misión, y nuestra responsable de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, de nuestra base de misión. Le damos las gracias a usted, nuestro presidente, por tomarnos en cuenta, por saber que en las bases de misión podemos darle respuesta. Acá desde La Vega estamos nosotros creando un cinturón para darle respuesta a ese cinturón de miseria, creada por la situación actual de nuestro país. No solo nos asedia la pandemia, sino esa guerra que nos tiene. Nosotros, como le hemos dicho antes, somos grandes luchadores y vamos a ser grandes vencedores, así como nos enseñó nuestro comandante Chávez. Le damos también las gracias a todos los compañeros que hacen posible esta tarea, a la compañera Marjorie, por estar con nosotros, por darnos respuesta y por acompañarnos en esa lucha día tras día. Pues nosotros vamos a hacer entrega hoy de los zapatos a estos niños de nuestra escuela de fútbol. Pero también vamos a hacer el casa a casa para las familias más vulnerables de nuestro punto y círculo.